Hola que tal mis andariegos, hoy estamos transmitiendo desde la meditita ciudad de la cajeta, Celaya, Guanajuato. Hoy estamos en Celaya, Guanajuato y estamos transmitiendo desde el meditito corazón de la mera cajeta. El mismo de siempre, desde la mera perra de mi tía, el andariego. Así que andariegos, hoy voy a andar aquí en Celaya, voy a andar compartiendo con ustedes en algún momento. Este, vamos a mostrarles la mera cajeta de Celaya, Guanajuato. La meditita cajeta de Celaya, Guanajuato. Hoy estamos aquí en Celaya, Guanajuato, vamos a estar con ustedes. Y síganos apoyando en suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Y les vamos a estar enviando saluditos, saluditos aquí abajito, abajito del video. Ahí pueden en los comentarios, en los comentarios pedir saludos. Pueden pedir saludos. Y vamos a estar compartiendo saluditos en vivo y en directo. Por ahí tengo un amigo que me solicitó que fuera al poblado acá por Jalisco. Y voy a pasar ahorita porque andamos por esta ruta de Guanajuato. Y ahorita de pasadita vamos a pasar ahí por rumbo a la piedad. Y adelantito a la piedad y nos vamos a desviar rumbo a Zapotlanejo. No recuerdo bien el nombrecito del pueblo, pero ahorita paso. Y es mi compromiso con todos mis suscriptores. Este, que nos podamos familiarizar con todos los suscriptores. Y vamos a andar por estos rumbos, compartiendo con todos ustedes. El día de hoy estamos en Celaya, Guanajuato. Aquí donde se da la mera cajeta. La mera cajeta, como dice aquel. Dicen, ay wey, no te pases de cajeta, ¿no? Aquí estamos, el andariego. Desde la mera perra de mi tía, transmite para ustedes un momento de alegría. Y síganos acompañándonos por nuestros tours. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música